Estamos reparando toda la carretera, 400 millones de pesos, desde Guerrero Negro hasta Vizcaíno, 400 millones de pesos. Nos fuimos a Hermosillo, el Plan Sonora. ¿Qué es el Plan Sonora? Ya empezamos la primera etapa allá arriba, aquí, Puerto Peñasco, de una planta solar, la más grande de América Latina, y vamos a replicar esa planta solar cinco veces en Sonora para tener energía renovable limpia, cinco, ese es el Plan Sonora. Pero aquí tenemos también en Bacanora, tenemos el litio y en Sonora tenemos otros minerales que son básicos para la fabricación de baterías. Sonora produce cobre, es el segundo productor de cobre del mundo. Aquí en los límites, en Tucson, que es Arizona, los estadounidenses han decidido ya el desarrollo de plantas, de conductores de chips, microprocesadores, cerca de Nogales. Entonces, toda la industria automotriz se tiene que reconvertir, porque en Estados Unidos existe el compromiso que para el 2030 ya los carros tienen que ser eléctricos. Entonces, ¿cómo vamos a exportar carros si no tenemos las baterías, si no tenemos el litio? Este es el Plan Sonora, pero son 500 kilómetros, sólo Sonora con la frontera. Entonces, es un plan mucho, muy importante, pero no sólo eso, existe un programa de comunicaciones. Entonces, aquí está Guaymas, este puerto se está rehabilitando, estamos construyendo, ampliando las carreteras hacia Chihuahua, todo el norte de Sonora se están rehabilitando las aduanas. Tijuana, que ya es Baja California, tiene una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos para un nuevo puente, para aduana en Tijuana, se va a mejorar la aduana de Mexicali, la aduana de San Luis Río Colorado, que ya es Sonora, la aduana de Sonohita, Nogales, aquí. Nada más para que tengan una idea, se va a modificar la aduana que pasa, porque el tren pasa por la ciudad ya desde hace años, desde que se inició Ferrocarril. Ahora vamos a hacer, estamos ya haciendo el proyecto para un libramiento, para unir acá a las aduanas, estamos llegando a acuerdos con las autoridades de Estados Unidos. Son inversiones de miles de millones de pesos. Entonces, lo mismo Obregón, aquí en Navojoa estuve, estuvimos aquí en Los Mochis dormimos y estuvimos aquí en Guamuchi, en efecto, donde nació Pedro Infante y el municipio se llama Salvador Alvarado, que gobernó allá en el sureste, en Yucatán. Entonces, estamos invirtiendo mucho, Ciudad Juárez también, todas las aduanas de Chihuahua están en el plan. Si nos vamos para acá, todas las aduanas no olviden que desde aquí hasta Tijuana, la gasolina en la frontera vale tres, cuatro pesos menos que en el resto del país. Que no se olvide que desde que llegamos al gobierno, en toda la frontera no se paga el 16 por ciento del IVA, sino el ocho, que no se olvide que el impuesto sobre la renta que se paga en la frontera es el 20, que no se olvide que desde que llegamos al gobierno el salario mínimo en la frontera lo aumentamos al doble. Entonces, hemos aumentado el salario en general, como no se hacía en 40 años, así como ahora ya no se devalúa el peso, así también. Llevaba más de 40 años que no aumentaba el salario, como en el tiempo en que estamos. Entonces, todo esto es el norte, Nuevo León, nada más la inversión para el agua, para que no suceda lo mismo, son alrededor de 12 mil millones de pesos, la libertad y el cuchillo dos. En fin, no dejamos de atender. ¿Y por qué? Ahora voy a tardar en el informe del día primero, ya para que se vayan preparando, que lleven tenis, porque aun cuando va a ser así muy puntual ya tengo el esquema. Es un párrafo de introducción, dos cuando mucho, y un listado.